muy buenas a todos los seguidores del fraldetismo tenemos las kimbara pro para analizar su primera versión es una zapatilla bastante peculiar ha tenido ciertas críticas por su nombre pero bueno la kimbara si sabéis un poquito su historia nació como un modelo que pretendía ofrecer los beneficios del minimalismo para el público general de ahí que crease la categoría de natural running muchos ha hablado de por qué esta zapatilla lleva el nombre de kimbara lo cierto es que pues por una parte es un truco de marketing eso queda claro para llamar un poco la atención porque la kimbara es un modelo más que mítico pero por otro lado esta zapatilla digamos que trata de hacer lo que hizo la kimbara con el minimalismo pero esta zapatilla lo trata de hacer con las placas de carbono y las espumas modernas de alto retorno digamos acercar un poco esas esas categoría de zapatillas de placa de carbono al público general y la verdad si ese era el objetivo lo consiguen y lo consiguen con creces esta zapatilla es se ubica dentro del segmento de zapatillas que lo pueden hacer todos segmento que creó la endorfin speed aunque la endorfin speed está un poco en el lado más radical rápido y está kimbara pero en el lado más conservador ambas zapatillas pertenecen a ese segmento donde se ubican las boston 12 donde se ubica la mac x la supercom trainer de new balance etcétera etcétera estamos ante una zapatilla de perfiles generosos 42 milímetros en la parte trasera 34 en la parte delantera drop de 8 una kimbara de drop de 8 suena un poco raro pero cuando tienes una placa de carbono tienes que utilizar un drop que haga funcionar la placa y el mejor drop para eso es un drop de entre 6 y 9 milímetros por eso lleva un drop de 8 milímetros está kimbara pro también como es normal en ese segmento la estructura de media suela suele ser un sandwich donde tiene una espuma blandita y reactiva en la parte superior una placa en la zona media y una espuma más estable en la parte baja así es como se distribuye la kimbara pro tenemos power ram pv en la parte superior power ram pv exactamente igual que la de las endorphin speed y endorphin pro 42 grados de dureza mucha reactividad progresividad muy muy agradable y las mismas sensaciones que tenemos con las endorphin la verdad es que corriendo se nota que es la misma espuma se nota que tiene una curvatura muy similar y la dinámica es bastante parecida en cuanto a lo que ofrece la espuma si bien luego hay diferencias para empezar tenemos diferencias en cuanto a la placa la placa de estas kimbara pro es un poco diferente aquí tengo el de unas endorphin speed no unas endorphin pro esto es la versión de carbono como veis una placa de cuchara la diferencia que tiene esta kimbara pro es que esta parte trasera no la tiene la parte trasera digamos de la kimbara pro acabaría en esta zona tiene un poquito de placa en la parte del talón y luego también se le corta un poco la parte delantera así que tendríamos esta misma placa más o menos con una curvatura un poquito más moderada pero más o menos así desde aquí hasta aquí para que os hagáis una idea de cómo es la placa que lleva estas endorphin pro ahí vemos tecnología speed roll es una placa de tres cuartos de longitud y que como digo ayuda bastante también hay que tener en cuenta que la parte baja de la kimbara pro es un power run que es una eva de 52 grados y medio de dureza es una eva muy muy ligera por eso la zapatilla pesa menos de 270 gramos 269 292 en esta talla 10 americana teniendo en cuenta que es una zapatilla gigante en cuanto a volumen estaría mejor en 250 pero bueno la verdad es que para el público que va a utilizar esta zapatilla está bastante bien de peso como decía si tienes una eva en la parte baja de la placa la placa no va a tener grandes beneficios ni de estabilidad ni efecto catapulta ni nada por el estilo así que te puedes ahorrar un poquito la longitud de esa placa lo que va a beneficiar la placa al corredor es a la hora de rigidizar los los dedos a la hora de mantener la estructura para rodar mejor para eso sí que va a funcionar bien la placa lógicamente también va a cargar un poco la eva pero no vamos a tener ese retorno de energía ni mucho menos como con un power run pv que pusiésemos en la zona baja que por ejemplo tiene la endorphine speed 3 este power run trasero da muchísima estabilidad de la zapatilla y es por eso que la coloco dentro de ese segmento en el lado conservador porque esta zapatilla para corredores de 80 85 incluso 90 kilos es una zapatilla muy estable es una zapatilla muy utilizable es una zapatilla que no exige nada de tobillos esa parte baja así que tiene una sensación muy de kimbara si habéis corrido con la kimbara alguna vez pero como digo es una zapatilla que se puede utilizar por todos los corredores sobre todo con la la gente digamos del pelotón hacia atrás es una zapatilla que si quieres una zapatilla con placa de carbono con espumas reactivas pero no quieres arriesgarte esta zapatilla es excelente para eso más cosas es una zapatilla con unas geometrías yo diría que busca ser agresiva pero que sean que esa agresividad sea no afecte a la gente menos preparada tenemos un repunte generoso 61 milímetros de repunte 34 milímetros de biselado lo que pasa es que el biselado trasero termina muy pronto así que pues es una zapatilla claramente diseñada para taloneadores los ángulos de entrada y de salida son marcados pero llevaderos además el repunte comienza a 71 por ciento de la longitud así que este repunte empieza relativamente pronto aunque sea alto es bastante progresivo aún así es una zapatilla sobre todo enfocada a rodar bien desde la zona media hacia adelante a pesar de estar enfocada para taloneadores es una zapatilla que si aterrizas de medio pie funciona excelentemente bien es una zapatilla que se puede llevar por cualquier corredor además con éxito ya sea élite o ya seas el más patoso del mundo nunca hayas corrido y tengas muy mala técnica esta zapatilla la vas a poder utilizar sin mayores problemas en cuanto a base a base muy amplia 121 milímetros en la parte delantera 105 la parte trasera talón extremadamente ancho con un surco que al entrar en carga se abre y genera más estabilidad aún así que todo enfocado a que la puedan utilizar gente con necesidades muy muy diversas es una zapatilla un poco rígida en cuanto a estructura si la intentáis torsionar es una zapatilla un poco rígida no llega a una rigidez extrema como una boston 11 por ejemplo pero dentro de su segmento sí que diría que es un poco tanque no a la hora de que sea pesada o torpe pero si en esa rigidez que vas a notar un poco en el pie esa estructura innata que tiene la zapatilla si os gustan zapatillas flexibles que las podáis llevar a cualquier punto como es la kimbara normal esta zapatilla se aleja un poco de eso en cuanto a la suela toda la parte baja de la zapatilla todo el power run además las geometrías que vemos todos estos surcos derivan de la kimbara 14 la suela no tiene ninguna protección de caucho sólo tiene el power run y todos estos surcos como veis son los encargados de dar tracción y muy buena atracción por cierto en una zapatilla que en tierra agarra muy bien en asfalto agarra muy bien lógicamente es una eva lo que está en contacto con el suelo y la adherencia va a ser mucho mayor que la de un caucho pero luego toda esta estructura que va a traccionar va a funcionar también muy muy bien además estos surcos tiene una forma como de gancho hacia atrás y al apretarlos nos va a dar una sensación de amortiguación se va a adaptar muy bien al terreno ya nos gustó mucho lo analizamos en la kimbara 14 en la prueba que le hicimos nos gustó mucho esa suela sí que es verdad que con tanta con tanta atracción y la eva expuesta se va a desgastar más rápidamente pero la verdad es que la kimbara 14 nos nos ha durado bastante bien sí que hay algunas zonas del talón que están más desgastadas pero a priori esta kimbara pro aunque desgasteis un poco esta zona trasera lo primero a los 300 kilómetros o algo así en los casos más radicales lo cierto es que no va a ser mucho problema porque lo que importa en esta zapatilla es la atracción y como rueda en la parte delantera y creo que va a tener una durabilidad aceptable para la construcción que tiene además como veis los surcos en esta zona debajo del primer metatarso son más gruesos que en la zona externa así que están medianamente preparada para aguantar un poquito de desgaste si bien no va a ser la zapatilla más duradera de del segmento ni mucho menos en cuanto a la malla muy curiosa se aleja un poco de la de la kimbara 14 se aleja del andorfin speed que compartían malla es una malla de una sola capa pero que va reforzada con estos semicírculos que veis aquí concéntricos esto es tpu lo que va a hacer ese tpu que también está en las zonas potenciales de potenciales roturas ya sabemos que sao con ya tenía algunos problemas en estas zonas para reforzar los juanetes y evitar esas roturas tenemos una estructura de líneas paralelas y concéntricas de tpu y la verdad es que nos ha gustado mucho mucho el upper de esta skinbara pro ventila bien se amolda muy bien todos estos refuerzos ayudan a que el upper se mantenga dando un ajuste constante sin ser agresivo cordones un sistema de cordones sin mucha estructura esto ayuda como veis dobla muy fácilmente esto ayuda a que el upper se amolde muy bien al pie tanto en dinámico como en en estático a pesar de que el chasis es bastante digamos líder en ese digamos en este enfoque no va a dejar moverse al pie muchísimo va a rigidizar lo bastante pero a pesar de ello el upper se adapta muy bien al corredor lengüeta perfecta sujeta los laterales el talón quizá la parte trasera me ha gustado que es alargado sujeta muy bien pero no es ni el más acolchado lo cual pues bueno para entrenar quizá nos gustaría un poco más de acolchado pero para competir está bien pero el recubrimiento interno no es el mejor del mundo los cordones bastante bien planos con un aglet bastante largo lo cual se agradece para meterlo entre las ojeteras tira para calzarse la rápida mente bastante oculta pero no tiene una tira en la parte delantera aunque bueno la lengüeta sobresale un poco y puedes tirar de ella buena zapatilla para triatlón de larga distancia sin duda alguna tanto por la atracción la adherencia el upper que tiene ventilado la rapidez es una zapatilla que hasta 4 el kilómetro funciona muy bien entre 3 45 y 4 30 esta zapatilla es ideal se puede llevar a 5 se puede llevar a 5 30 sin ningún problema donde tiene más problemas por debajo de 3 45 que es donde ya notamos el chasis demasiado controlador demasiado rígido pero más allá de ello nos ha gustado bastante está aquí en vara pero nos ha sorprendido la esperamos un poco peor pero lo cierto es que tiene mucho sentido para ese segmento y es una zapatilla que tendría muy en cuenta tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo